¡Vaya bolita! ¡Vaya bolita! Nueva vida Ya están aquí todos con nosotros La norma Y por supuesto también a los Honorables Padrinos ¡Vaya bolita! ¡Dio bendiga! ¡Dio bendiga! ¡Llamado a Víctor! ¡Llamada esposa! Este es el día Que hizo llevar ¡Juelta las palmas por favor! ¡Amada familia! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ahí están hermano Víctor! ¡Alegre! ¡Contento! Porque el día de hoy pues Ellos se pusieron delante del Señor A cuentas Porque no tenía por qué Estar en esa condición Y de la señora Desearle las mil bendiciones A este flamante Nuevecitos Recién casaditos A ver dónde están las palmas A ver dónde están las palmas En la familia ¿Dónde están las palmas? ¡Ahí hay palmas! Palmas de victoria Saltando, saltando Saltando y danzando Saltando y danzando Ahí está el pastor Juan Bendecido Juntamente con nuestra hermana Norma Vamos danzando Vamos danzando Con gozo Y alegría Con gozo Y alegría Eso Echaré Dando una vuelta Dando otra vuelta Dando una vuelta Una vuelta Y otra vuelta Dando una vuelta Ahí está la familia Huerta Americana Vamos mi hermano Víctor Y qué dice mi hermano Carnitos García Échale las ganas Saludo al pastor Nacio de la Cruz Con gozo Y alegría Con gozo Y alegría Y hoy está la iglesia Nueva Vida Vamos jóvenes De la iglesia Nueva Vida Jóvenes con misión De águilas La orquesta Evangelica Que llena De Cristo Vamos Vamos Provecho Padrino A ver por favor Los padrinos Padrino Padrino Acuérdate de mí Aunque sea mañana Rabito Invítame por favor Ahí está el chancho Directamente Desde Huancabelica Creado a base Puro pasto Un rico Camero Un rico Camero Padrino Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está la familia Parco La familia Presente En agradecimiento A los padrinos Patrino De la familia Vamos 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gósate en la presencia del Señor observado! ¡Qué alegría! ¡Con gozo! ¡Qué alegría! ¡Es su nombre! ¡Gloria! ¡Es su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Listo vive! ¡Aleluya! ¡Ahí está la familia Parco! ¡La familia Urón! ¡Presente con este precioso! ¡Costumbre de la Santa Tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Atención! ¡Se va alistando la familia Quiste! ¡Atención! ¡Se va alistando la familia Quiste! ¡Canto! ¡Gloria a Dios! ¡Un gran ECONSTUNCIO! ¡Con ERA! ¡Se va alistando la familia Quiste! ¡Avá me pasa la voz! ¡Conbrizaría oorécha de la familia Quiste! ¡Atención! ¡Se va a morir! ¡Canto! ¡Amené! ¡A la familia Quiste! ¡Aquí está la familia Quiste! Es su nombre, es su nombre Eso Ahí está la familia Ahí está la familia, Cristo la familia canto Siempre por Huancabelica Cristo vive, Cristo vive Ahí está mi hermana Giovanna Crispe Corre a Dios Provecho padrino Atención se van listando los padrinos y familiares Atención se van listando los padrinos y familiares Luego viene la familia Parco Para el respectivo entrega de regalos Atención se van listando los padrinos y familiares Atención se van listando los padrinos y familiares Atención se van listando los padrinos y familiares Por el respectivo entrega de regalos y familiares Para el respectivo entrega de regalos y familiares En este día muy especial Deseando por supuesto las mil bendiciones a nuestros hermanos Yaking Atención se van listando los padrinos y familiares Ni siquiera lo pueden cargar, habrá piedra o oro. Ahí está la familia, Parco. Con la tradición de siempre, huancabelica. Vamos con gozo. Ahí está la bendición, ahí está la cocina, refrigeradoras. Pero, ¿saben? No hay cama. Como todo matrimonio, empiezan durmiendo en la tierrita, nada más con cartones. Así se empieza, por supuesto. Ahí está la familia, Parco. A ver, Charlie, con ganas. Claro, como no es tuyo. Eso. ¡Ahora, vamos! ¡Alegres, contentos! Vamos a hablar de Cristo, mi Dios. ¡A ver, rompa fila, mi hermana Luzmi! ¡Hermana Luzmi, por favor, rompa fila! ¡A ver, por favor, rompa fila, hermano! ¡A ver, rompa fila, hermano, Amari, por favor! ¡A ver, rompa fila, hermano, Amari, por favor! ¡A ver, rompa fila, por favor, dando vueltas! ¡Vamos, chicas! ¡Buero, rompa fila! ¡Vamos, chicas! de la familia eso con gozo y alegría con gozo y alegría atención a los regalos entra por familia parco los hermanos vamos a presentar los regalos con brindos vamos gracias Un gozo, un gozo, un gozo, un gozo. ¡Vaya a la familia, palco! Desde la ciudad del Mercurio y Alcavelica. ¡Vaya a la familia, palco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! la familia ¡Aülente mi hermana Julia Cantholaura! señores y señoras hay hasta la familia ¡La familia Canto! Allá está la bendición Para la gloria y honra Ser Dios Todopoderoso Allá está mi hermano, mi hermana Julia Canto Allá está toda la familia Quispe Canto Con la tradición de Huancabelica La costumbre de la Santa Tierra Huancabelica Señores y señoras Allá está la familia con gozo y con alegría Allá está mi hermana Magda Y toda la familia, mi hermana Giovanna Allá está mi hermano Diosado Mi hermano Eder Con razón mi hermano Medardo se animó a casarse Qué bendición El día de mañana mi hermano Dito Mi hermano Norma será en la Cusco No a Quiroz, Cusco, Lima Sino a Cusco, Silda Imperial Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Allá está la familia Allá está mi hermano Dito Ay, ponte a peso, sombrero Atención, seguridad Atención, seguridad, por favor hay muchos que están ahí con las uñas largas y aquí nada más mi Dios lo está viendo todo cuidado porque el dinero es tentación tráigaselo aquí para el animador él se lo va a cuidar bien hermano eso, eso, eso mira, para, para que lindo para si, para si vamos una vueltecita y otra vueltecita una vueltecita y otra vueltecita con gusto y alegría con gusto y alegría bendiciones bendiciones atención hermano Macardo un sombrero, miren sombrero, sombrero cuidado con el hermano Juancito Asparco cuidado Juancito con los billetes porque ya te conozco ahí nomás, ahí nomás, párate, párate ahí eso párate vamos, vamos vamos al santo vamos cantando vamos venzando vamos santando con Cristo por supuesto al hombre al hombre así, al hombre así, así allá está la familia Chispe, la familia Santo la familia Guancaleguizama por supuesto por supuesto bendiciones a nuestro hermano Víctor Asparco mi hermana Norma Chispe ellos son clientes de oreja a oreja cuidado, cuidado con el abrazo atención la seguridad atención la seguridad por favor bendiciones eso, eso, eso sí eso sí la orquesta evangélica que dio los de Cristo mi sonido profesional Quilé desde Huaycán por supuesto para todo el Perú sigue dando vueltas, sigue dando vueltas gloria a Dios dónde está mi hermano Carlitos García Dios te bendiga veró a la familia García, muchas bendiciones dónde está mi hermano Víctor García la familia de la Cruz gloria a Dios, aleluya a ver por favor no me partila no me hagan a correr como el tiempo di Ana García cuando no había leche eso vamos, vamos mira, mira Guancaina con gusto con gusto con gusto con gusto con gusto atención ahí está la orquesta evangélica genial de Cristo sigue moviéndose alabando 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 señores señores chiqui chiqui para la vuelta por acá por otro grupo voy a marchar un poquito ¿verdad? 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 a ver, vamos vamos eso Cristo vive por supuesto Él está a la diestra de su Padre Él es nuestro abogado Él es nuestro médico de médicos Él es el único camino a la vida externa Jesús dijo Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida nadie viene al Padre así que amigos la salvación no está en Papá Pancho la salvación no está en el Señor de Uruguay la única salvación la única puerta a la salvación la única puerta a la salvación